Hoy en el informativo del mediodía, usura y extorsión. Operativo fiscal y de la Senat en encarnación para desarticular un esquema ilícito liderado por un ciudadano oriental y su expareja paraguaya, quienes se dedicaban a otorgar préstamos a altísimos intereses. Se indagan hechos de usura, extorsión y lavado de dinero, pues la pareja movilizaba millonarias sumas fuera del sistema bancario y habría logrado apropiarse de cuantiosos bienes de terceros. No buscaban repuestos. Dos delincuentes llegaron hasta una casa de repuestos ubicada en Mariano Roque Alonso para concretar un asalto. En cuestión de minutos lograron reducir a empleados y clientes y se alzaron con un botín de 12 millones de guaraníes. El registro fílmico podrá ayudar a los investigadores. Sicariato y detención. Dos hombres quedaron detenidos como sospechosos de ser los responsables del crimen de una joven madre registrado en la víspera en la ciudad de Concepción. La víctima fue ejecutada a balazos en su propia vivienda. Los aprehendidos portaban un revólver, también prendas ensangrentadas y cuentan con antecedentes por otros hechos delictivos. Señoras y señores, buenas tardes. La información está aquí en el SNT. Roberto, ¿cómo estás? Como siempre, un clásico de cada mediodía arrancamos 11 con 51. La información inmediata nos lleva hasta Silvio Cuevas. Exactamente qué es lo que pasó a Malia en la municipalidad de Asunción. Ferreiro en el ojo de la tormenta, ¿no? En el ojo de la tormenta están hallando la dirección de gabinete. Silvio está con los detalles. O sea que se sospecha de hecho que hay una recaudación paralela dentro o en una institución que, perdón, en una oficina claramente vinculada a la administración actual, ¿no? Es así, señor. Eso es lo que se está investigando. Vamos a establecer contacto con nuestro compañero Mariano López, que está con más detalles. Mariano, contigo, buenas tardes. Sí, ¿qué tal, a Malia? Un saludo a vos, a Roberto, a todos los televidentes. La fiscal Estela Maricano es quien se encuentra aquí en esta nueva oficina de la Intendencia, aquí dentro del edificio comunal. Y exactamente al lado se encuentra ya la dirección de gabinete. Aquí en la dirección de gabinete es donde se encuentra Marcelo Mancuello, aquí dentro, conocido referente del PEMAS. Estaba trabajando muy de cerca, está de hecho trabajando muy de cerca con Mario Ferreiro. Y se habla de que este, junto a otro funcionario municipal, de nombre Víctor Ocampo, estaba al frente, o integrando al menos, un grupo que hacía una recaudación paralela. Marcelo Mancuello, Víctor Ocampos y, según la denuncia, Fernando y Beto Ferreiro, quienes son sobrinos del Intendente Mario Ferreiro, estarían en este grupo, un grupo de Telegram. Telegram es una red social muy parecida al WhatsApp, donde se hacen grupos entre diferentes números y una comunicación entre varias personas. Es el grupo de nombre Asado de Fin de Semana. Supuestamente allí ellos coordinaban lo que tiene que ver con sobornos a algunas empresas, pedido de coimas en lo que respecta justamente a licitaciones de la Municipalidad de Asunción. En seguida vamos a conocer más los detalles porque estamos esperando a la fiscal Estela Maricano para que justamente nos aclare esta situación. Atentos, atentos, Mariano, a lo que vayas marcando desde ahí, porque ya está aquí con nosotros Silvio Cuevas. ¿Cómo llegamos a esta grave denuncia, Silvio? ¿Qué tal, Amalia, Roberto, televidentes? Y bueno, todo empieza a partir de una denuncia radicada por Camilo Suárez ante la Fiscalía General del Estado el pasado 5 de diciembre y luego se le asigna para atender en esta denuncia que hace mención a presuntos hechos, digo, de cohecho pasivo, otros hechos punibles contra personas innominadas en principio. Fue designada la agente fiscal Estela Maricano, que es quien está encabezando esta intervención fiscal. Tenemos a mano la declaración testimonial que brindaba ante dicha agente fiscal, ante Estela Maricano, el señor Camilo Ernesto Suárez Machado. Esto se daba el pasado 18 de diciembre. El 5 de diciembre fue la denuncia inicial ante la Fiscalía General del Estado por parte de Camilo Suárez, precisamente ante la Fiscal Estela Maricano. Decíamos lo siguiente respecto a este tema. Se le consulta si él tenía conocimiento de un audio en el cual se oye una conversación supuestamente entre el señor Alfredo Guachiré, quien es Alfredo Guachiré, es un coprocesado en su momento con Camilo Suárez, también en otra causa, la señora Rocío Casco y el señor Aureliano Servín. Este último es director de Recursos Humanos de la Municipalidad de Asunción y de cuyos términos podría surgir la configuración de algunos hechos punibles como cohecho pasivo, cohecho agravado, soborno y otros. Que dijo Suárez que sí tiene conocimiento de este audio porque le hizo entrega precisamente de ese material el señor Alfredo Guachiré, quien le manifestó que correspondía a conversaciones mantenidas en su domicilio, en el domicilio del señor Alfredo, por parte de Rocío Casco y Aureliano Servín. Otra parte de esta misma declaración señala que esa conversación se dio el 18 de junio de este año, en horas de la mañana, la exdiputada Rocío Casco, el actual director de Recursos Humanos de la Municipalidad de Asunción, Aureliano Servín, fueron al domicilio del señor Guachiré y le manifestaron que querían alguna información con relación a mi persona, dice Camilo Suárez, algo que pudiera incriminarme, seguramente pensando que Guachiré pueda saber algo que realmente no sé que pudiera hacer, dice Suárez, porque no existe nada oculto. Todo está en la causa judicial en la cual somos coprocesados. En el audio, Rocío Casco manifiesta que tiene una amiga fiscala y que me tiene hambre, entre comillas, eso dice textualmente el audio y que supuestamente quiere destapar mi tema, lo cual en realidad no sé a qué se refiere, pero manifiesta que quiere algunos indicios para incriminarme en cualquier cosa, señala parte de la declaración de Camilo Suárez. Se le consulta también por qué considera que existe ese intento de incriminarle en alguna cuestión irregular por parte del señor Mario Ferreiro, intendente de Asunción, a través de estas personas y operando mediante una agente fiscal citada por Rocío Casco. Sobre ese tema, Camilo Suárez dice que, según él, simplemente buscan embarrar la cancha. Existen muchas cuestiones que Mario Ferreiro y su entorno no quieren que se denuncie y saben que no solamente tengo pleno conocimiento, sino incontables documentaciones que prueban lo que manifiesto. Y pasa a citar algunas situaciones que, según él, involucran a Ferreiro. Por ende, a él mismo también resulta inconcebible que, como cabeza del gobierno municipal, no estuviera enterado de graves irregularidades. Y cita el caso del señor Carlos Marcelo Mancuello, cuya oficina está siendo allanada desde hace algunas horas. Fue jefe de campaña de Ferreiro para llegar a la intendencia. Ahora es administrador también de la misma. En su momento se encargaba de juntar los fondos. Y el señor Mancuello es uno de los miembros también del equipo evaluador que se conformó en la municipalidad de Asunción para lo atinente o lo relacionado a las licitaciones, la adjudicación, por ejemplo, de algunos materiales como cemento asfáltico. Hace mención también a unas reuniones en una clínica en donde supuestamente Ferreiro le pidió a Camilo Suárez que no lo grabara. Otra parte también da cuenta o cita en este caso al señor Víctor Bogarín. Víctor Bogarín, que supuestamente forma parte también de este esquema. Hace mención a, por un lado, deudas de Ferreiro a Suárez que supuestamente estaban sin cumplirse aún. Americano, adelante, Mariano. Sí, acabamos de concluir el procedimiento tanto de incautación de documentos como también de algunos aparatos celulares y también medios informáticos a los efectos de corroborar o descartar la existencia de hechos punibles que hayan sido cometidos tanto por personas particulares que invocaron una cierta vinculación con la Municipalidad de Asunción, como también ya relacionados, hechos relacionados a cuestiones administrativas propias de la comuna. Ahora, ¿podría explicarnos un poco en qué consiste la denuncia? Básicamente, ¿qué es lo que se hacía en este grupo de llamadas a fin de semana? Sí, la denuncia tiene un inicio que es la formulación por parte del señor Camilo Suárez quien específicamente no denunció a una persona en particular o a grupo político en particular, sino a personas indominadas. Sin embargo, surge del relato que el mismo pone a conocimiento del Ministerio Público que una señora exdiputada nacional, la señora Rocío Casco como también el señor Aureliano Servín quien es director de la Dirección de Recursos Humanos de esta Municipalidad que habrían sido, digamos, denunciados por otra persona a la vez que es el señor Huachire que es un coprocesado en una causa penal que involucra o en la que se está juzgando la conducta del señor Camilo Suárez como también del señor Huachire. Es así que estas personas mencionadas tanto la señora Casco como el señor Servín visitaron a la señora... perdón, al señor Huachire en su domicilio unos meses atrás y le propusieron, conforme la denuncia y también unos audios que fueron arrimados al Ministerio Público le propusieron que el mismo proporcione que el señor Huachire proporcione información relevante o comprometedora sobre el señor Camilo Suárez ya que habían compartido la misma nucleación política eran coprocesados y por otros ciertos hechos él tendría conocimiento de cuestiones que puedan ser comprometedoras para el señor Camilo Suárez y que esta información proveída sería recompensada con una ayuda en el proceso judicial al que están sometidos Suárez y Huachire tanto con la contratación de estudios jurídicos renombrados apoyo de la prensa inclusive es lo que se puede escuchar también en el audio disculpen ¿Qué está hablando la fiscal Estela Maridicano con respecto a los detalles del trabajo que se está haciendo y la denuncia que tiene escutante como punto de partida porque hay una fiscal amiga supuestamente justamente del audio se desprende que el favor que se ofrece a cambio de la información es la ayuda judicial a través de estudios jurídicos como les dije y también a través de la ayuda de una supuesta fiscal que sería amiga de la señora Casco no mencionó nombres solamente señaló que se trataba de un agente fiscal pero que en otra oportunidad había ayudado a otras personas inclusive las nombró es decir da pie a que se individualice a una cierta persona pero la agente fiscal ni fue nombrada ni tampoco tenemos ningún indicio de la participación cierta ¿Cómo se conecta esto con este supuesto esquema de recaudación paralela que se consigue en este grupo de Telegram? Sí es esta cuestión esta supuesta coacción y tráfico de influencia que se materializa en el domicilio del señor Huachiré lo que retona una situación ya que Huachiré se siente constreñido según él manifiesta se siente con miedo en razón de que él mismo está procesado penalmente ya que si no se prestaba entonces a lo que le estaban solicitando él tendría mayores inconvenientes de lo que él pensó y esta conversación tenía relación por qué querían una información comprometedora del señor Suárez y porque supuestamente el señor Suárez estaría molestando al señor Mario Ferreiro intendente municipal y que por ese motivo entonces a raíz de la denuncia en la declaración testifical se pregunta como es lógico al señor Camilo Suárez qué es lo que podría molestarle al señor Ferreiro como para que estas personas que se identifican uno como funcionario la otra como amiga del intendente vayan a proponer una cuestión semejante de un procesamiento penal a un ciudadano por parte o con acuerdo de un agente fiscal qué es lo que puede ser tan grave que compromete al señor intendente como para que se ocasione todo eso y es en ese momento que él manifiesta que él dio a publicidad es más acercó videos de YouTube en un programa de televisión no recuerdo de qué medio donde él ya puso a conocimiento de la prensa esta situación en particular de la conversación entre Casco Servín y Huachire y que a raíz de esta publicación se acerca a él un señor de apellido Florentín que habría sido funcionario municipal fue efectivamente funcionario y a quien se le propuso un acuerdo digamos extra extra laboral de participar en un grupo asado de fines de semana o un grupo de chat específicamente de un chat de Telegram y que le propusieron colaborar con la información y con la copia de cheques documentos administrativos etcétera para establecer un esquema de facturación o recaudación paralela a la recaudación municipal ¿Son algunas licitaciones en específico? Se mencionan algunas licitaciones y se proporcionan nombres de empresas en particular que en salvaguarda de la investigación les solicito la consideración que acostumbradamente tienen con nosotros para preservar esos datos en razón de que todavía tenemos que acceder a las documentaciones de esas empresas y sin necesidad de comprometerlas ¿Esos chats ya son públicos están por todos lados en las redes sociales se habla 8A y otras empresas que es lo que supuestamente convenían en este chat favorecer a ellos direccionando las licitaciones para recibir plata de manera clandestina por debajo de la mesa como se quiera llamar básicamente eso En las copias de pantalla que tenemos y que me estás diciendo son públicas ya no se especifica de dónde provendría o en qué consistiría el acuerdo entonces evidentemente es una cuestión relacionada porque se menciona que es una cuestión relacionada a adjudicaciones en licitaciones inclusive con copias de cheques que habrían sido expedidos por la municipalidad son cheques oficiales de la comuna como también fotografías con fajos de billetes etcétera que también forman parte de la comunicación grupal pero pero al tratarse de empresas que efectivamente tienen una relación contractual con la municipalidad necesariamente debemos examinar si los montos si los montos están acordes al servicio si los servicios fueron prestados etcétera y en ese sentido también si qué participación tenían estas personas del chat dos de ellos serían sobrinos del señor Mario Ferreiro y participarían de ese grupo es decir existen sí personas vinculadas al menos familiarmente con el señor Ferreiro ¿el intendente de Asunción también está en la mira del ministerio público o no? sí cuando nosotros como institución hablamos o investigamos nos abocamos a un tráfico de influencias que es la 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 cuestión investigada o a una lesión de confianza necesariamente en la investigación se halla el representante de la institución es decir en este caso el señor Ferreiro y la responsabilidad del mismo en cuanto a la acción o también a la omisión sería la misma conforme a la ley sin embargo primero hay que establecer si efectivamente esas empresas se prestaron a este tipo de negocios de sobrefacturación o de concesiones irregulares para lo cual también tenemos que recurrir a otras instituciones como contrataciones públicas etc. es decir la cuestión de este grupo de recaudación paralela y que vincula a la municipalidad con un posible tráfico de influencias o con una lesión de confianza es que en ese grupo habrían participado funcionarios como el señor Mancuello director de gabinete justamente por eso el allanamiento en su oficina como también aquel empleado que fue despedido el señor Florentín el director de recursos humanos en este caso de apellido Servim etc. entonces ¿los familiares de Ferreiro son empleados también aquí? aparentemente no sin embargo todavía no hemos corroborado a través de planillas y de informes judiciales ¿el senador Adolfo Ferreiro también fue visto aquí en algún momento supuestamente vinculado a este hecho si en la declaración testifical ellos mencionan al señor Ferreiro como parte de ese esquema Adolfo Ferreiro lo mencionan sin embargo aún no hemos corroborado ningún tipo de 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 información proveída por los testigos si bien la prueba testimonial propiamente ya es una prueba pero debemos avalarlo con otros documentos o con otras declaraciones ¿el senador Adolfo Ferreiro? ¿sería parte de la investigación de los ferreiros? la investigación eso desde el punto de vista penal ¿verdad? no existe un momento desde el cual uno es investigado toda la institución y todos los funcionarios y quienes participan de la cadena de pagos digamos o de la cadena administrativa como se genera un pago todos de por sí son investigados solo que quedan vinculados a una investigación una vez que prestan una declaración indagatoria o son imputados ¿el funcionario que sale en la cadena van a ser imputados todos los que usted nombró? en principio los que he nombrado ya tenemos indicios suficientes como para formular imputación pero pero quiero adelantarles también que examinaré la documentación a la que acabo de acceder para poder tomar esa determinación el día de hoy obviamente también ¿verdad? ¿incluso el internet o la institución? todavía no se ha tomado esa determinación en lo que hace a la parte de la lesión de confianza que requiere de una investigación mucho más compleja pero por lo otro y teniendo en cuenta que la imputación es un proceso que sirve para la apertura de su marido investigativo ¿se puede decir que el intendente también será sometido a esto? él forma parte de la investigación como podríamos decir vulgarmente como dueño de casa como dueño de casa como ordenador de gastos como representante legal del poder ejecutivo de esta municipalidad sí forma parte de la investigación pero lo importante que también quiero poner a conocimiento de ustedes es que esta cuestión en este momento estoy poniendo a conocimiento de la concejal de la doctora Rosana Rolón quien acaba de acudir hasta estas oficinas a solicitar el informe y corresponde también como parte de la institución y en representación de lo que es el poder legislativo voy a poner a conocimiento de la misma y voy a solicitar la copia de un elemento fundamental el señor Suárez manifiesta en su denuncia y en su declaración que él esta misma denuncia que planteó ante la Fiscalía General del Estado la planteó ante la Junta Municipal y que la Junta Municipal recepcionó dicha documentación esa denuncia firmada por él y que esa cuestión fue tratada efectivamente en una sesión de la Junta Municipal y supongo habrá dado lugar a una resolución o debe existir un acta al respecto por lo que aprovecho la ocasión también para poner a conocimiento de ella y solicitar esa documentación tiene tres tipos punibles cohecho soborno en ambos agravados y lesión de confianza Ferreiro ¿en cuál de los tres ingresos a los tres? La lesión de confianza es un supuesto que debemos necesariamente considerar es el tráfico de influencias el que está digamos ya como un hecho punible bien determinado ya que existiría esa propuesta de realizar algo y dar algo a cambio que sería nada más y nada menos que a través de un magistrado o de un agente fiscal lo cual constituye un tráfico de influencias del tipo agravado ¿es en el caso de Casco entonces? ¿de Rocío Casco? De Rocío Casco de Servín y de aquellos que estaban obteniendo también un beneficio supuestamente en ese grupo de chat ¿también cohecho y soborno? ¿o soborno va para Casco y Servín? No, no, no esa esa configuración de la conducta es mucho más más compleja de lo que podría decirles en este momento es decir que el tráfico de influencias sí puedo adelantarles el cohecho y el soborno derivarían de una participación de un funcionario público en este caso un fiscal un juez etcétera y se desprende eso de la denuncia pero aún no tenemos ¿en el caso de Mario Ferreiro que es lo que usted asegura que podría haberse confirmado? Eso sí podría determinarse ya como resultado de la documentación y de existir ese sobrecosto o ese pago de beneficios indebidos sí obviamente ya estaríamos ante una posible lesión de confianza que ya está ¿en la tarde va a resolver eso doctora? así así ¿está sacando el link que quieren ser los imputados los primeros? no hay imputados aún hay una poco muy escandalosa fiscal de uno de los funcionarios con unos fajos de billetes ¿quién es ese? aparentemente es el señor Víctor Ocampos quien ya se hizo presente también aquí y una cuestión muy importante la cuestión relativa a grupos mensajes screen de pantalla cruce de llamadas y otras que son actualmente indicios o pruebas a las que accedemos a través de la tecnología obviamente necesitan también de un análisis que les dé un sustento legal una 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 un asidero técnico científico y en ese sentido he incautado los teléfonos celulares de los supuestos participantes del grupo de chat para a través de medios científicos hacernos de la el dinero según el señor Ocampos manifestó hace un rato y la foto aparentemente era una cuestión cuando él no era funcionario y era un subsidio electoral un aporte electoral es lo que me dijo ahora conversando y en cuanto a el intendente no está en ese chat está el director de gabinete el señor manguello los celulares de los sobrinos del intendente no porque ellos no son aparentemente no son funcionarios no estaban presentes el día de la fecha o fue lo que me dijeron al menos recibirían en encarnación por lo que nos hicimos de los teléfonos que teníamos en el momento del procedimiento no porque nos surge ningún indicio de que él haya participado de ese grupo o sea nosotros tenemos una cadena digamos de indicios que vamos siguiendo para obtener pruebas y respetando los derechos y la legalidad de lo obtenido fuimos a lo que realmente está para adelanta que va a ser investigado entonces no correspondería también recurrir a ese elemento del intendente si usted se da un chat o una conexión con su sobrino o con mancuello que es el jefe de gabinete entonces para que va a ser investigado del intendente entonces si así fuese eso va a surgir de uno de estos teléfonos no es necesario que tengamos todos los teléfonos entonces el caso de los teléfonos de Ocampos y Mancuello son los que usted lleva ahora si y de Servín no de Ocampos no de Servín solo de Mancuello y Servín doctora aparte de las personas que están en este grupo y las otras personas que citaban hay más personas involucradas de aquí en el municipio se manejan más nombres y entiendo que si esto fuese cierto necesariamente van a surgir muchos nombres de funcionarios ya que ya que no es una cuestión fácil de consumar todo lo que es relativo a pago de proveedores así es así es los siguientes pasos son poner a conocimiento de la juez como primer punto de la juez quien ordenó el allanamiento que es lo que fue realizado en este acto que es lo que se está incautando luego tomar la determinación de la imputación y citar a los imputados ya luego vendría el deslacrado de lo que estamos llevando ¿eso sería la próxima semana ya doctora? o mañana 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 en su unidad mañana no mañana ellos serán notificados y gozan del plazo legal para poder acogerse a ese derecho porque declarar es un derecho no pregunté se hizo presente también el director jurídico el doctor Ramírez Montalbetti fue debidamente informado del procedimiento y yo estaba ahí a disposición realmente como acá lo hace la señora concejal ¿qué están llevando específicamente? teléfonos celulares y documentos varios que se encontraban en la oficina del jefe de gabinete y del jefe de recursos humanos ¿la notificación al registro público doctora? ¿cuándo sería? ¿el registro público? ¿el contratación en públicos? ¿la notificación para saber si estas licitaciones se materializaron? en la semana en la semana que viene y yo creo que esto inclusive abarcará todo lo que es la feria judicial ya que es debe ser inmediato y debe ser también con la participación de las autoridades administrativas doctora hablaba que no es necesario incautar el teléfono del intendente en este caso tampoco es necesario un allanamiento de su oficina no no es necesario todo lo que nosotros tenemos en este momento apunta a personas allegadas al mismo y una vez obtenida la información de estas personas fácilmente llegamos también a identificar o al intendente o cualquier otro que esté relacionado no es necesario ¿el ex-incentralo adeclada por el momento no 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 es no es necesario la fija del americano concejal Rosana Rolón ¿se llevó a tratar en algún momento la junta municipal este tema como una denuncia? la denuncia de Camilo Suárez se llevó a tratar y por supuesto eso quedó en el archivo porque mayoría se decidió así ¿verdad? no tuvo continuidad pero esto esto que está ocurriendo a nosotros no nos sorprende tampoco porque hemos denunciado en un momento de que acá hay una asociación ilícita para cometer estas atrocidades contra el erario público y sobre todo contra la ciudadanía contribuyente que paga sus impuestos y que hoy son víctimas de un sistema que ustedes saben que es el sistema de TX Panamá de una empresa que ya vino se instaló que habíamos denunciado en su momento y que está funcionando de una manera irregular esto de la recaudación paralela me hace suponer tantas cosas en mi cabeza que al no funcionar este sistema que ahora está instalado el ARI en la municipalidad y que tiene muchas deficiencias e inconsistencias me hace pensar que es mucho más fácil hacer una una contabilidad paralela ¿verdad? Claro la desprolegibilidad hace que esto sea un un campo especial para este tipo de delitos ¿verdad? y yo no creo que sean falsas estas acusaciones porque existen pruebas imagínense que hay un cheque la señora fiscal no habla de quiénes son pero ustedes saben que esta empresa 8A que aparece en los whatsapp es una empresa que está ofreciendo más de 1600 millones de guaraníes ellos se hacen dueños ¿cómo un asado de los domingos se va a hacer dueño de la plata de la gente? es una vergüenza lo que está ocurriendo en el municipio a mí me indigna esto porque sinceramente que están haciendo vito con la plata es una vergüenza esto es una vergüenza y unas cuantas personas beneficiándose yo le digo a la ciudadanía no puede ser nosotros venimos denunciando con el concejal Fioroto con los otros con algunos concejales también que están con nosotros esto no puede seguir así y gracias y la verdad que no sé pero ya nada me sorprende porque sinceramente ante este hecho de que venga y existan las pruebas ese chat de los asados de fin de semana una vergüenza la concejal el jefe de gabinete el jefe de gabinete está todavía se podría ver para llamarle por favor vamos a ver si es que se encuentra o no Marcelo Mancuello que es jefe de gabinete y así también Víctor Ocampo es su asistente que forma que forma parte y formaría parte de este grupo de whatsapp y forma parte de la investigación por parte del ministerio público su oficina es la que ha allanado y vamos a ver si es que porque esta es la oficina que conecta la parte del despacho del intendente municipal y ya al lado se encuentra la dirección de gabinete en esta oficina es donde se encontraba el señor Marcelo Mancuello ¿Marcelo Mancuello si va adentro? no sé bueno no sabe ya no ya no se encuentra vamos a ver si es que por afuera podemos ver también como está el ambiente Mario Ferreiro nos dicen también que todavía no que todavía no se encuentra verdad que todavía no ha llegado a menos de lo que nos decía su representante es que están las oficinas la jefatura de gabinete donde supuestamente estaba funcionando este esquema recaudador y es aquí donde la fiscalía ha llevado adelante este trabajo Amalia Roberto bueno Mariano estamos siguiendo muy de cerca de hecho no es fácil entender al menos por ahora se presenta son varias cartelas la situación bien compleja pero lo cierto por un lado perdón Roberto la reunión en la casa de Guachire a mediados de junio donde participa Rocio Casco y este servimos que sería el director de recursos humanos y allí le piden que cosa a Guachire no a Guachire lo que le piden es que mira Camilo le viene jodiendo al intendente y nosotros sabemos que vos manejas mucha información sensible facilitarlo pues nosotros vamos a permitir que vos te vinculen el proceso con la contratación de estudios jurídicos de preponderancia y virtualmente también ayuda a la prensa o sea que le ofrecen a Guachire que haga de este suerte de soplón en contra de Camilo y Guachire grabó esa conversación grabó y Guachire se juega por Camilo se juega por Camilo porque le dice esto te quieren hacer y aparentemente Camilo finalmente es quien madruga y hace que ellos caigan en virtud a todo cuanto se venía tratando en este grupo de WhatsApp porque paralelamente salta el nombre de Telegram perdón de este Francisco Florentín que también facilita información que es un exfuncionario de la municipalidad y ahí tenemos y que habría y que habría formado parte de ese esquema estaba luego en el grupo estaba en el grupo y hace hasta el fin de semana lo que pasa es que acá muchos dicen no es política es probable que sea una vendetta política pero acá lo que la fiscalía tiene que ir al fondo de la cuestión independientemente de las coyunturas y de las circunstancias claro esos fajos de dinero que estamos observando ahí en imágenes estamos hablando de la presunta comisión de cohecho soborno lesión de confianza tráfico de influencia o sea que hay un abanico de tipo penal no ok Mariano podemos poderlo poderlo si porque acá vemos que nos dicen que está el señor Marcelo Mancuello si podemos para verlo más que pasó el permiso Marcelo Mancuello que sería el principal del cerebro para entender un poco de Marcelo ahí está Marcelo la denuncia que hay una investigación de la fiscalía de Marcelo cerrar a corto bueno mira verdaderamente yo ahora lo único que tengo de información así veraz y real es de una orden de allanamiento ¿verdad? pero no se me dio a conocer los detalles de las cosas que podrían estar cuestionándome ¿verdad? evidentemente incluso hasta la carátula lleva otro nombre que no sabría decir porque me termino involucrando de esta forma y bueno estamos esperando que a través de los conductos legales pertinentes se me entregue la información ¿verdad? ¿verdad? Marcelo acaba con don Víctor de los campos también usted don Víctor ¿verdad? esta foto con los fajos de dinero si podemos aclarar nomás de dónde salió esa plata don Víctor porque mucha gente decía ¡epa! esa plata no va a sucederlo no primeramente hay que aclarar al mirar la foto y mirarme hoy en día te da cuenta que era más joven más churro y tenía más plata ¿verdad? la cuestión política demanda muchos gastos algunos lo hacemos por convicción otros lo hacen por negocios y justamente eso también es lo que nos lleva a ciertas separaciones ¿verdad? hoy en día ¿subsidio político? subsidio político y entre pequeñas fortunas personales que nuestras familias a veces nos heredan ¿verdad? el... ¿se está usando eso en su contra don Víctor? se usa yo creo que hay cosas que se usan en contra solamente podrían ser de manera malintencionada ¿verdad? si fabricadas por gente con mucho resentimiento eh en el sentido social ¿verdad? aquellos que no vamos a recuperar ni con una buena eh gestión municipal necesitamos un un cambio un cambio si mental en la sociedad para poder entender cómo funciona ¿verdad? Marcelo Mancuello volviendo con usted Roberto Pérez y Amal de Custillo están ahí en estudio y también nos gustaría poner aquí retorno para que puedan conversar y seguir echando luz a esta situación que lo involucra ¿ustedes escuchan compañeros? si Marcelo ¿cómo le va Mancuello? el país este lo escucha sin duda estamos muy sorprendidos ¿este grupo de Instagram ¿existía o no? yo verdaderamente no tengo conocimiento no tengo conocimiento de absolutamente nada porque todavía no fue puesto a mi disposición nada ningún detalle ¿verdad? entiendo yo no sé por más que por más que me puedan mostrar yo no no reconozco nada de lo que me mostraron así en los pasillos pero hasta que no tengan la evidencia que está en la en la carpeta fiscal entiendo que ya solicitamos por vía jurídica para que sea puesta a mi disposición ahí me voy a enterar y voy a saber qué responderte porque verdaderamente así en este en este estado no no sé no podría responderte ningún detalle independientemente de la cuestión procesal y de la copia de la carpeta ¿existe o no un grupo de Telegram denominado Asado de los Domingos? no existe ningún grupo de Telegram no conozco no tengo idea de qué es lo que están diciendo de mí la gente que probablemente esté diciendo eso ya está acostumbrada a hacer este tipo de armados de desinformación y yo estoy a disposición de lo que sea para aclarar lo que sea ¿verdad? finalmente digamos tengo toda una responsabilidad política de conducción de la municipalidad que voy a independientemente de cualquier avance o retroceso del proceso voy a poner mi cargo a disposición para que justamente podamos aclarar todos estos temas si es que se sospecha de mí en alguno en algún término pero como todavía no conozco ni tengo detalles de eso no puedo aclarar nada ¿verdad? ese es mi hasta allí es lo que puedo informar por ahora una vez que tenga eso bueno haré las aclaraciones sí se llevó mi celular ahora o sea vino nos pusimos a disposición colaboramos en todo lo que había que colaborar entregamos todo lo que teníamos que entregar y bueno llevaron toda la documentación de mi oficina y mi artefacto ¿le suena el nombre de Francisco Florentín exfuncionario también de la municipalidad? sí pero no quiero entrar en esos detalles porque Francisco Florentín así como otros son parte de un conflicto político que nosotros tenemos que de la ruptura de un partido ¿verdad? sí y bueno verdaderamente les quiero decir simplemente a a ellos que bueno que no no tienen ningún escrúpulo como para tener que estar llegando a acciones tan bajas como esta como para hacer una disputa política cuando ellos perdieron todo el control de todo el partido que los respaldaba precisamente por las prácticas inmorales a las cuales se dedicaban así que verdaderamente no quiero entrar en esos detalles porque verdaderamente no tengo ninguna información y cualquier tipo de información o cualquier tipo de pregunta que ustedes me quieran hacer va a quedar como como una desinformación porque verdaderamente no sé de qué se trata ahora señor Mancuello usted que grado de participación tuvo o tiene en los procesos de licitación que emprende la municipalidad yo soy el jefe de gabinete de la municipalidad y como jefe de gabinete de la municipalidad estoy siendo parte formo parte del comité de evaluación ¿verdad? pero esos documentos son públicos están disponibles en las páginas de contrataciones llevan mi rubrica y mi firma entonces no sé qué de cuestionable podría haber en ese proceso de acuerdo a esta denuncia de Camilo Soares varias de estas empresas que se ganaron estas licitaciones o se adjudicaron algunas obras precisamente formaron parte también del equipo que aportó a la campaña eso es se está mezclando la información porque hace hace un tiempo atrás verdaderamente en la política uno tiene que estar medio acostumbrado a los procesos extorsivos ¿verdad? hace un tiempo atrás me había llegado una información parecida a eso que no que verdaderamente no tenía nada que ver ¿verdad? incluso fue hasta tratado en el marco de la junta y aclarado allí ¿verdad? el una una de las empresas aportantes de la campaña de Mario Ferreiro formal documentada y rendida sus gastos al al tribunal superior de justicia electoral después fue adjudicado en un proceso lo que está prohibido por ley es que una empresa que está proveyendo al Estado aporte a una campaña en política en ese sentido lo que podrían haberle cuestionado en ese momento es más bien a la administración de Arnaldo Samaniego que es cuando se produjo el aporte para la campaña política de Mario pero es un también era un caso tan tan tonto digamos que que por el propio pleno de la junta quedó desestimado porque era un aporte de 10 millones de guaranías era era compró dos entradas para una cena de Sandra Mianovich cuando estábamos en la campaña de recaudación ¿verdad? entonces son miles de cosas que con un buen relato armado por alguien intencionado pueden tener pueden caer incautos ¿verdad? y creer una película que no es ¿y los sobrinos del intendente trabajan por usted? porque hasta que no ¿los sobrinos del intendente? no, ninguno ¿ninguno? ninguno ¿Fernando, Beto? no, tampoco ¿y Adolfo Herrero? pero como es decir me están me están hablando de algo que yo que ustedes tienen más información que yo entonces por eso yo quiero bueno pedirles la licencia del caso y bueno eventualmente hablamos mañana cuando yo esté en contacto con todo la información con todo respeto por último porque como base de todo lo que estamos conversando saltan fotos de pantalla de un grupo de Telegram y ahí figuran ¿sí? Marcelo Mancuello Víctor Ocampo Fernando y Beto Ferreiro Aureliano Servín ¿sí? Francisco Florentín y Adolfo Ferreiro ¿usted dice que no forma parte de ese grupo? no no forma parte ni formé parte de ese grupo nunca y no recuerdo haber tenido ese grupo en ningún momento de la gestión bueno ¿algo compañero que quieran agregar preguntar? no con respecto a la denuncia puntual nada más si en algún momento él recibió algún tipo de amenaza extorsión ¿se veía venir esto? verdaderamente eso es en política y estando en un cargo tan demandante como en el que estoy eso es cosa de todos los días ¿verdad? gente que quiere generalmente instrumentan precisamente a los medios de comunicación amenazan con que van a lanzar una campaña de prestigio que yo tengo un buen perfil político y que y que estoy ascendiendo y que no me conviene todos esos detalles a los cuales nunca precisamente le di ninguna importancia porque verdaderamente así a nivel general te puedo decir que en todo en todo el momento que me tocó estar al frente de esta gestión no hice ningún proceso ningún hecho ilícito que se me pueda reclamar ni contra la municipalidad ni contra la ciudadanía ni contra nadie ¿verdad? entonces allí bueno acá me dicen que me están esperando para para seguir una hablando con el resto de los medios porque en medio por caradura tu reportero logró una exclusiva pero bueno eso es más o menos todo lo que puedo decir seguimos para compartir también con los otros medios todo cuanto diga por ahí nos lo dijo todo entonces para sumar pero le agradecemos es Rocco Orrego el que está al fondo este Mariano para conversar con Rocco Orrego que entiendo asiste a Mancuello Mancuello dice que no sin embargo nosotros tenemos y estamos compartiendo en imágenes parte del chateo permanente vía Telegram yo diría exactamente lo mismo si soy sospechado no y después vería cómo defenderme lo cierto y concreto es que el celular lo primero que buscó la fiscal Cano fue el teléfono celular justamente de este Marcelo Mancuello y también Carlos Marcelo Mancuello que es de Gabinete sí señor y Víctor Ocampos que estuvo hablando antes de su asistente y después estamos hablando de Fernando y Beto Ferrer trató de explicar esos fajos de billetes diciendo que fue parte de la en algún momento dado dijo que la política tiene sus gastos que a veces uno tiene que poner de su propio peculio su bolsillo confundido habló de una fortuna vieja dando a entender que esa foto es muy antigua sí y que ahí parecía mucho más joven y lindo pendejo pero no eran bajos de 10 millones Pérez no ahí había mucho más Mariano está todavía ahí sí acá justamente está el señor Víctor Ocampo Don Víctor para aprovechar más que lo tenemos aquí a Malo también para hablar con usted y de forma más detallada y le pongo el retorno con Roberto Pérez y Amalia Cotillo y Silvio Codas este tema de la fotografía el grupo de Telegram usted formaba parte de este grupo ¿sabía de qué época ese grupo de Telegram? fines de semana en realidad tendría que aclarar que yo sí formé parte del PEMAS que era un partido llamado el partido del momento del socialismo donde yo me encargaba cuestiones financieras siempre fui el encargado financiero del partido hasta que renunciamos completamente en bloque hace dos años aproximadamente son los grupos a los que pertenecen el grupo de Telegram un grupo de chat del celular porque tu celular llevó la fiscalía don Víctor le entregué mi teléfono a la fiscal amablemente sin problema ¿relación con los sobrinos del intendente Fernando Beto los conoce llegaron a hablar en algún momento? si los conozco son gente muy buena ¿dónde quedan acciones? mira de los ferreiros creo que están en todas partes del país ¿verdad? también encarnación y otras asunción muchas zonas Mariano y Víctor hacían parte del grupo de chat de Telegram ¿quién es Roberto Pérez? ¿qué tal? ¿cómo estás Víctor? un gusto estamos mirando por Canal 9 hola Víctor ahí no te no te escucho la consulta ¿hacías parte de este grupo de Telegram? no con Mancuello con los ferreiros creo que es una un medio de comunicación ruso ¿verdad? no sé el origen pero yo te pregunto si hacías parte te repito Marcelo Mancuello Víctor Campos Fernando no haría no no era no no usaría una red social como Telegram que está adjudicada a los rusos por una cuestión de que los rusos están muy jodidos y desprestigiados en todo lo que es comunicación global ¿verdad? entonces no usaría esa red yo uso Telegram perdón Whatsapp Whatsapp que es lo más común ¿verdad? esta fotografía que está circulando vos decías que es muy antigua ¿de cuánto estamos hablando? ¿hace cuánto tiempo? porque yo te veo prácticamente igual solo que sin la barba no sabes cómo se siente en los 43 te cansa todo un poco más el no sé la barba la uso siempre ¿verdad? en una época la tenía más corta por los veranos ¿verdad? pero ha de ser del 2015 2016 seguramente ya te digo como encargado financiero del partido ¿verdad? el dinero que si el dinero que ingresaba es parte del pago que hace el tribunal de justicia electoral a los partidos políticos y en este caso una asociación política como lo fue Avanza País en su momento que feneció creo que el año que el año pasado ¿verdad? bueno Víctor veremos de hecho la pericia va a ser determinante ya llevaron su teléfono el de Mancuello también y a partir de allí intentarán a nivel fiscal atar cabos unir flecha Fernando y Beto Ferrer usted decía es muy buena gente ¿hacían parte del entorno laboral o no? no, no de ninguna manera Adolfo nos llaman nos llaman ¿verdad? se va a hacer la conferencia de prensa así que también vamos a acompañarle ahí a don yo quisiera yo quisiera hacer la defensa de Marcelo Mancuello los principales han hablado acá también en la conferencia actúa muy bien te voy a decir sonríe él sonríe la importancia del burro como ave de corral del pollito como medio de transporte o sea que al fondo no iba o sea que yo como abogado quisiera tener un asistido un defendido de estas características y te habla del origen del Telegram que no usaría espectacular o sea intentando presentar las siete cabillas como ocho bueno ¿quién habla? Fernando Servil Aureliano Servil otro de los supuestamente responsables de este esquema paralelo de recaudación ¿cómo se llama alguien que me denunció? Camilo Suárez Camilo Coquito Suárez eso hay que aclarar porque creo que él está hace 10 años en una causa judicial haciendo chicanas nosotros por lo menos con Marcelo no vamos a hacer eso pusimos nuestro cargo a disposición que Camilo me denuncie te diría es como que que Hitler hoy día se reformó y viene a denunciar el holocausto judío algo así a ver la visita que ustedes hacen al señor quien es también amigo de Suárez y que ustedes supuestamente le mencionaron que le iban a ayudar si es que le brindaban información sobre el señor Camilo Suárez ¿esa visita se realizó? nosotros nosotros con Alfredo Guachiré tenemos una relación histórica de hace muchos años estamos hablando del año 2007 aproximadamente él fue secretario de finanzas del PEMAS en su momento donde yo era el secretario de organización me encargué de organizar el PEMAS a nivel país eso era mi función ahí adentro y con Guachiré nosotros nos retiramos del PEMAS en su momento ya viendo hechos de corrupción de parte del denunciante Camilo Suárez se vendió lastimosamente al cartismo en su momento proveyó informaciones íntimas de todas las organizaciones izquierdas y los trabajadores para nosotros traicionó la causa de los trabajadores y de la lucha popular entonces nosotros con Guachiré nos retiramos del PEMAS en su momento eso yo cuando me retiré le dije a mis compañeros que nosotros teníamos que retirarnos del PEMAS porque había cosas muy raras ahí adentro la reunión existió donde ustedes con Casco supuestamente a él le plantean contar detalles de esa causa para poder someter nuevamente a Camilo dentro de un proceso judicial con Guachiré nosotros tenemos varios encuentros nosotros somos amigos en realidad yo no me acuerdo son varias conversaciones privadas que tuvimos como eso te vas a acordar le plantearon que le dieron datos no yo no me acuerdo de eso no me acuerdo de haber le he dicho te voy a ayudar para yo no soy Camilo Suárez para traicionar a la gente como dice Lantali para los traidores hay un infierno especial no yo no sé yo no tengo que ver todavía la carpeta fiscal a ver qué usted tiene información de Camilo Suárez para poder ayudar incriminarlo no Camilo como nosotros vamos a pedir información de Camilo Suárez si nosotros nosotros tendríamos toda la información de Camilo Suárez si nosotros lo le construimos políticamente al tipo su imagen política y le vendimos su imagen política al país y él nos cagó finalmente como yo voy a pedir información de él si yo sé y ya sé todo Camilo Suárez fue claro que sí tuvimos un accidente hace 10 años me acuerdo de él todavía cada vez que llueve es porque me duele mi hombro izquierdo y él también claro él se acuerda demasiado bien de ese accidente también me parece la reunión en donde se lo denuncia usted y a la señora no sé de cuál reunión habla específicamente tengo que ver primero la carpeta la información que hay a ver de qué tipo de información si tiene fecha a ver de qué es de qué estamos hablando si era yo no era yo si era Rocío las licitaciones y la injerencia que usted podría tener yo no tengo mira yo soy hace un año que estoy en la municipalidad no tengo participación no soy parte de ninguna de un comité de evaluación de licitación no tengo nada que ver con eso no sé solamente lo que se publicó en estos días lo que nos dijeron ahora pero nada no lo sé no sabía yo no sé si existe el grupo es que yo no sé si tipo yo no no conozco yo el grupo o sea como que no sé no sé cómo se fue colaborar con la fiscalía en materia un poco también del tema de recursos humanos bueno la fiscalía vino a pedirnos primero nuestros teléfonos e incautar las computadoras las computadoras a la parte informática llevó también celulares de nuestros colaboradores más cercanos llevó toda la información todos los documentos pueden llevar todo lo que quieran o sea nosotros no tenemos nada que ocultar y le entregamos y estamos a disposición y por eso es que pusimos también nuestro cargo a disposición para que esto se aclare no, funcionaria ahora municipal tiene algún cargo no, funcionaria no es ¿los sobrinos de internet siguen siendo asesores? ¿sobrinos? ¿quiénes específicamente? ¿Fernando Ferreiro? no, Beto no es funcionario ¿y el otro? Fernando Ferreiro tampoco es funcionario tampoco ¿y asesores? no, tampoco ¿es audio? sí ¿escuchaste el audio? no, no, no ¿qué opinas? ¿crees que se...? pues la verdad que yo no sé de qué se habló en el audio de qué se pidió no, no no sé no sé debería escuchar y ahí una vez que escuche voy a saber ¿usted es un funcionario el señor Florentín que fue despedido tras no querer más participar supuestamente de esta recaudación paralela? Francisco Florentín yo le conozco desde el PEMAS yo no le conozco como funcionario como les dije cuando yo por lo menos asumí la dirección hace seis meses él ya no era funcionario tengo entendido que él había renunciado y se fue pero sí le conozco a él sí le conozco ¿cuál era la relación últimamente con Camilo Suárez? ¿tuya? ¿la de Mario? ¿la del propio Montpello? ¿cuál es la tuya? desde un quiebre político del año dos mil dos mil catorce en el que yo presento mi renuncia ante el comité político también presentó su renuncia a Huachire también presentó su renuncia al secretario político y el secretario del departamento central nos retiramos del PEMAS desde esa vez él prohibió que yo participe de los actos del partido le dijo a todo el mundo que yo abandoné la vida partidaria y nunca más hablé con él me puso unas condiciones para volver condiciones que yo nunca nunca acepté nunca acepté entonces nunca más volví nunca más hablamos ¿cuál es la última vez que hablaste con Camilo? ¿hablar? no, hace cuatro años ¿cuál es la política al final? y finalmente yo creo que sí apuntan a eso apuntan a yo creo que Camilo nunca perdonó el hecho de que su ex compañero hoy día ustedes sabrán que el 4 de julio del año 1017 el 99% del PEMAS se retiró del PEMAS incluyéndole a sus parlamentarios incluyéndole a todos sus concejales también y yo creo que eso es lo que no perdona el señor es un mitómano yo te puedo decir como un profesional primero que es un mitómano y tiene esos delirios de grandeza eso es te lo digo como profesional es un mitómano eso hay que pedir cada cosa que dice yo soy psicólogo clínico ¿vos fuiste a la casa de Guasidia alguna vez este año? ¿este año? no me acuerdo tendría que pensar un poco ¿cuándo te fuiste? tendría que ver un poco a ver si me suena una supuesta reunión con varios carreros que le pidieron bajarse los pantalones para revisar si tenía micrófonos celulares para no grabar si desconozco el hecho yo no tengo nada que ver con eso no, nada ¿no recuerdas si fuiste a la casa de Guasidia? no, no, no no me acuerdo ¿nos ofrecieron comprarle una casa supuestamente para que a Camilo? ah, no, no, no no sé ¿cuándo quedó sin su residencia el problema también económico que se vino? mira, lo de la residencia hay que hacer claro primero ¿ustedes están alquilando supuestamente que esa casa donde está viviendo la está viviendo figurada? yo no le alquilo nada a Camilo yo no tengo relaciones de ningún tipo con él hace cuatro años no no sé qué otra gente habrá hecho con él pero yo no hice absolutamente nada con respecto a alquilarle casa o no sé nada de eso lo que hicieron los otros yo creo que Camilo Suárez saben el origen de la casa ustedes saben el origen de la casa él compró esa casa según él pero en realidad una casa alquilada a la mamá de la señora Mari Coronel eso fue el caso después le denuncia a Mario que Guaú les alojan de la casa por un préstamo pero en realidad era la casa de Mari o sea, Mari le pidió la casa no pagó mal alquiler pero nunca fue su casa o sea por eso le digo la mitomanía es un trastorno mental que hay que estudiar entonces ¿cómo es que él va a perder una casa que nunca fue suya y que fue alquilada a su mamá? ¿Tiene que poner tu cargo a disposición? Sí, yo pongo mi cargo a disposición le comuniqué ya al señor intendente él va a tomar la decisión de quién poner en reemplazo yo quiero apartarme del cargo para no tener injerencia y poder aclarar todo lo que surja de este caso Las declaraciones de Aureliano Aureliano Servín ¿verdad? Aureliano Servín el director de Talento Humano hemos hablado con todo Roberto Amalia con Marcelo Mancuello con Víctor Campos y ahora con Aureliano Servín los que se encuentran aquí en el edificio de la municipalidad que supuestamente formaban parte de este grupo de WhatsApp para que ver lo que respecta a los sobrinos del intendente y también que dice Mario Ferreiro con respecto a esta situación pues el allanamiento se hizo aquí al lado mismo de su oficina y no se descarta que el jefe comunal también forme parte de la investigación como de hecho ustedes escuchaban compañeros si yo soy Mario Ferreiro y como cada uno hay que escuchar la verdad real dígame para tratar después de sostener no sé virtualmente alguna defensa lo cierto concreto que estamos hablando del primerísimo primer anillo del intendente de Asunción y hay dos caminos no más o él era el jefe o era el títere claro muchos dirán exacto suena duro pero finalmente era parte del esquema o le fumaban en pipa eso es lo que uno puede deducir pero qué capacidad que tienen como para defenderse porque llevan hacia Camilo independientemente a que Camilo quiera cobrar alguna que otra facturita política electoral por la coyuntura ponerle que sea claro acá lo que la fiscalía tiene que ir al fondo de la denuncia supongo que va a ser clave la pericia a los teléfonos y a partir de allí avanzar hacia una investigación estamos hablando de cuatro tipos penales cohechos, soborno lesión de confianza y virtualmente tráfico de influencia nos estamos hablando de una denuncia que llegó sin nada un poco complicada pero es muy fácil decir también él es un muerto político ya sabemos que Camilo también tiene algunas cuentas pendientes todavía ante la justicia pero lo cierto es que acá estamos hablando de hechos gravísimos que salpican a la administración actual de Mario Ferreiro bueno Silvio algo más y no sobre todo también qué pasó aquella vez que la Junta trató el tema supuestamente da la impresión que archivaron la denuncia pues decía Rosana Rolón que tengo entendido la presidenta ahora de la Junta Municipal no avanzamos en ese momento hubo por las famosas mayorías claro por las mayorías que son muy coyunturales y volátiles bueno ayer se aprobó la intervención de la municipalidad de Lambaré de Lambaré habría que ver si a partir de eso yo creo que no porque el tiempo como que Silvio cuando son las internas o sea es muy poco lo que sobra de mandato en julio entonces sería como meterse porque acá Ferreiro es tangencialmente aludido o sea que surge como dice Amalia surge como el supuesto jefe del equipo de recaudador o como jefe como títer se lo alude a él o no si se lo alude como el que habría digamos coordinado y acá hay dos caminos como dijo tajantemente Amalia o este era el jefe resguardándose vayan ustedes al frente y yo por detrás o como mínimo le fumaban en pipa le maduraban y era un torpe pasándonos también en todos los antecedentes que venimos viendo de estos grupos de todas las capturas de las hojas de agenda del cuaderno generalmente el jefe no es el que encabeza ese grupo ahora mostramos nuevamente según la denuncia de Camilo Suárez aclaramos el equipo de recaudadores paralelos capitaneados por el señor Marcelo Mancuello Mancuello que es jefe de gabinete es impensable que si vos sos presidente de la república no sepa lo que hace tu segundo al mando en este caso el intendente estamos hablando del jefe de gabinete que es el intendente de facto el que hace de filtro el que hace de tamiz de colador y que está en el equipo de evaluador de todas las licitaciones de adjudicaciones exactamente el mismo dijo en mi carácter mi rol del jefe de gabinete yo tengo que ser parte de o sea y también cuando dicen cuando dicen que Fernando y Beto Ferrer no son funcionarios que son verdaderamente donde se administra la proyección de dinero que pueda después entrar por debajo Silvio además de Mancuello dice forma parte de dos sobrinos del intendente lo que ya mencionaba Fernando y Beto Fernando Ferrer que de hecho insisten que no son funcionarios pues eso no tiene nada que ver además de Víctor Campos dice quienes rinden cuenta de las ganancias directamente al señor Adolfo Ferrer como representante del intendente Mario Ferrer ah claro entonces el hermano mayor Adolfo ex senador este abogado de profesión muy conocido supuestamente de acuerdo a esta denuncia Camilo hacía capitán de cuadro el que tomaba la parte como para entregar pero ahí no le menciona a Servín en ese grupo Camilo pasamenta esta estructura digamos en base a lo que le aportó Francisco Florentín no Francisco Florentín que también hacía parte del grupo de Telegram porque acá como se llamaba Asado de los Domingos Asado de los Domingos ahora si uno se pone a mirar y supongo no sé si hay una alta tecnología a nivel fiscal porque ahí está el secreto de todo si se pone uno a atar cabos a unir flechas evidentemente pero se dice que Telegram automáticamente como que autodestruye cada mensaje al cabo de cierto tiempo pero una pericia estimo que podría llevar hasta el último faltan todavía dos piezas la de Ferreiro y también la de Camilo Suárez que ahora tiene nuestra compañera Fernanda Chamorro más para ampliar Fernanda estamos contigo que tal compañero buenas tardes el saludo también a toda la teleaudiencia así mismo más temprano conversábamos con Camilo Suárez quien en definitiva dice que tuvo que esperar un tiempo para poder sacar todo esto a la luz con ciertas pruebas como las que ya conocemos entre las capturas de pantalla lo que tiene que ver con los audios también que fueron directamente ya entregados al Ministerio Público que era lo que decía porque más temprano Ferreiro apuntaba que esto se trataba de una vendetta más que nada política de Suárez contra sus ex compañeros del partido PEMAS entre ellos Rocío Casco compartimos con ustedes la versión que nos brindaba y los detalles también de la denuncia que hacía Camilo Suárez en la municipalidad de Asunción había un equipo paralelo que apretaban las licitaciones hacia tráfico de influencia hasta que estalla todo cuando dos personas la ex diputada Rocío Casco y el actual jefe de recursos humanos de la municipalidad de Asunción Aureliano Servín se van a plantearle a una persona si no tenía algún elemento para incriminarme ¿por qué? porque decían Camilo le está molestando mucho el intendente Mario Ferreiro y esta persona le decía ¿qué puedo tener de Camilo para poder incriminarle algo alguna cuestión que puedas encontrar de Camilo? porque nosotros tenemos una amiga fiscala que le tiene hambre a Camilo y solamente necesitamos algunos indicios porque ella le va a reventar ¿cuyo nombre no se sabe? no se sabe el nombre de la fiscala y ellos le ofrecieron Rocío Casco y el jefe de León Servín le ofrecieron dinero en efectivo producto de las recaudaciones paralelas de la municipalidad de Asunción ayuda con esta fiscala y servicios jurídicos también para afrontar su proceso yo tenía conocimiento de esto hace varios meses pero la persona en cuestión no estaba dispuesta a declarar porque tenía mucho miedo me decía la gente de la municipalidad tiene mucho poder porque tiene muchos amigos empresarios muy poderosos vínculos con el poder judicial con el poder político hay que recordar que en la junta municipal aunque la mayoría del partido colorado la mayoría de los colorados y coloradas de la junta municipal siempre dieron soporte a Mario Ferreiro entonces no querían denunciar hasta que se enteraron también estas personas que al negarse a incriminarme esta persona a quien visitaron ellos también buscaban a callarle a esta persona y a otras más entonces allí vinieron y me dijeron mira Camilo cruzaron los límites tenemos que hacer la denuncia entonces bueno hicimos la denuncia en el ministerio público y producto de eso es lo que sucedió esta mañana ¿cómo respondes a lo que decía esta mañana Mario Ferreiro que esto se basa más en cuestiones del PEMAS con Rocío Casco que supuestamente allí con problemas económicos es que se da y salta escuché eso yo creo que Mario Ferreiro decía eso porque era lo primero que se le ocurría ahora yo quiero saber sus sobrinos Fernando Ferreiro y Beto Ferreiro los hijos del hermano Roberto Ferreiro concejal departamental en Itapúa ¿por qué figuran en un chat hablando de licitaciones? de COIMAS ellos nunca jamás fueron parte de mi equipo político ni nada por el estilo no tienen absolutamente nada que ver con la municipalidad pero es más yo estoy dispuesto a que si el señor Mario Ferreiro sigue diciendo esas mentiras le desafío a que muestre su whatsapp conmigo donde él me reconoce esto bueno lo que manifestaba Camilo Suárez también haciendo referencia a Alfredo Wachire esta persona a quien acuden en un primer momento también para buscar alguna forma de incriminar a Suárez en algún tipo de delito decía él ahora faltará saber finalmente también quién es esa agente fiscal que está involucrada y lo que nos decía también Camilo después de esta conversación es que esta vivienda donde actualmente está viviendo Camilo Suárez valga el juego de palabras fue alquilada con documentaciones de mancuello o sea también había allí un trato económico aparentemente desde donde sale este apriete en contra de Camilo Suárez y que destapa finalmente la olla también tenemos con ustedes los datos del tránsito y nos posicionamos ahora mismo en lo que es la ciudad de Mariano Roque Alonso quiero que se fijen la avenida Tras Chaco la ruta Tras Chaco porque desde prácticamente lo que es Eligio Ayala hasta pasando varias cuadras la Asociación Rural del Paraguay tenemos una velocidad máxima estimada de 26 kilómetros por hora tráfico pesado sobre todo de ingreso a Asunción atención con eso vamos a posicionarnos también sobre la calle vamos a ver allí está a dos cuadras sería de lo que es la Tras Chaco detrás mismo de la escuela básica Carlos Antonio López vemos un tráfico inusual de 6 kilómetros por hora en la velocidad máxima que se maneja en ese punto vamos a ir un poco más hacia la ciudad de Limpio porque hoy particularmente son varios puntos los que está marcando el Waze lo que habla de un importante movimiento en diferentes ciudades del país a ver la ciudad de Limpio fíjense 15 kilómetros por hora son calles que salen posteriormente hasta la ruta 3 y están bien cerca de lo que es el barrio Cerrado Pilar del Norte a ver otro punto cerca del mercado Abasto Norte sería la calle Mayas en este caso una velocidad máxima estimada de 10 kilómetros por hora sobre todo en el ingreso al centro de Limpio con destino a la ruta 3 importante movimiento entonces nos posicionamos ahora nuevamente hacia lo que es la Tras Chaco vamos a mirar rápidamente lo que es también la avenida Artigas a ver si tenemos algún punto interesante para mencionar a ver frente mismo al botánico nuevamente con gestión allí donde termina la costanera norte una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora y al costado del INTN vemos una velocidad un poco que se hagan la cifra y se han se han se han se han y se han que y se han se han hecho un poco así a ver hasta la 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 ¡Gracias! 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 ¿Esto es la carne también? ¡Sí! Luego, tenemos la cura de yuca. ¡Muchas cosas! ¡Gracias! 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 ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Estas otras Una cerveza que les gusta a casi todos Brahma es lo que ves La Navidad se viene con un esperado descuento en la cadena Super 6 El sábado 21 y domingo 22 de diciembre Tienes un imperdible 30% de descuento directo en todas tus compras Pagando con la tarjeta Itaú Super 6 No te olvides, el 21 y 22 de diciembre, 30% de descuento en todas tus compras con la tarjeta Itaú Super 6. En Super 6, sabemos lo que te gusta. Ella siempre nos hace lo mismo. ¿Vieron el último cuadro que pinté? Huevo Chisibites, Triple Mix, rellenos de jamón, pepperoni, panceta. Y se las acaba, para todos, aunque quieras todo. Estamos trabajando por un Paraguay más seguro. Por eso, en un año, duplicamos el número de agentes del Grupo Lince, con mejores recursos para servirte y protegerte. Porque tu seguridad nos importa. Hoy, contamos con más agentes activos. Y ampliamos la cobertura a nivel país. Nuestro compromiso es seguir trabajando en más seguridad. Es para vos. Gobierno Nacional. Paraguay de la gente. Últimos minutos del informativo del mediodía y vamos con esta información que está vinculada a los animales. ¿Por qué son los que más sufren con los efectos de los explosivos? ¿Cuáles son las recomendaciones que nos dan los veterinarios para nuestras mascotas? Son realmente innumerables las consecuencias de la pirotecnia. Entre sus derivaciones, incluso podrían llegar a ser letales. Los animales, por ejemplo, sufren enormemente sus efectos. La pirotecnia causa taquicardia, temblores, falta de aire, náusas, aturdimiento, pérdida de control, miedo, entre otros. Porque hay que saber que la audición del perro o de los animales son mucho más que los del ser humano. Sobre todo el perro, ¿verdad? Por lo cual cualquier ruido fuerte siempre la altera, ¿verdad? Le produce muchísimo. Le produce angustia, miedo. Salen corriendo como locos. Pueden tener accidentes. Le pueden dar tipo de ataque hacia epilepsia. O sea, tienen incontinencia, atropellan todo lo que encuentran. O sea, que realmente para ellos es algo muy terrible y desesperante, digamos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante siempre tener algunas consideraciones en cuenta. Los especialistas recomiendan tomar algunos recaudos a medida que se acercan las fiestas de Navidad y Año Nuevo. De esta manera, prevenimos desenlaces inesperados. Primero, si el perro está acostumbrado, no hay problema. Si no está acostumbrado y está en el patio, tratar de ponerlo en algún lugar donde él está, digamos, protegido. Como una casita, bajo una mesa, cerca de un mueble, en una piecita del fondo. Y si no, en todo caso, encerrarlo en alguna habitación, ponerle música. Es funcional y ojalá que le guste, ¿verdad? Porque eso también es muy importante, ¿verdad? Y bueno, tranquilizarlo. Y en última instancia, si realmente esos animales son exageradamente sensibles, utilizar algunas drogas que los veterinarios recomendamos, de acuerdo al peso y a la raza. Porque hay razas que no se pueden utilizar muchos sedantes. Más que el uso responsable de explosivos, se insta directamente a no utilizarlos y emplear otras maneras de festejo. Y después los accidentes también que pueden ocasionarse en las mismas casas o con la gente. Por ejemplo, el tema de las bolas, que son explosivos que uno tira. De repente el perro cree que es un juguete, va a agarrar y le puede explotar en la boca. También el tema de las estrellitas, inclusive para los chicos, ¿verdad? Porque eso les quita todo lo que es la parte, digamos, de los deditos, ¿verdad? Y pierden su identificación, digamos, porque eso quema. A recordar que no solo los animales sufren los efectos de estos artefactos, también personas con trastornos de espectro autista, adultos irresponsables que dan estos artículos a niños, pensando que son inofensivos y terminan en lesiones que deberán sobrellevar de por vida. Convertimos videos que han llegado a través del 0985 30 300, nuestro WhatsApp ciudadano. Vamos a hablar de este accidente que se dio sobre las calles Morelos, en su intersección con 16 proyectadas. Tremendo accidente, una colisión entre una motocicleta y un automóvil. Aparentemente este último, el rodado, fue el que salió de manera brusca, de manera imprudente y termina llevándose por delante a motociclistas que estaban cruzando. Y es así que ambos ocupantes son lanzados por el aire y expulsados a varios metros. Situación que afortunadamente no derivó en heridos o personas fallecidas, pero sí el impacto fue tremendo. Esto ocurría, reiteramos, sobre las calles Morelos y 16 proyectadas. Ayer nada más conocíamos una situación de violencia que se daba en Ciudad del Este, pero ya vamos a hablar en distantes de eso. Vamos a hablar de este asalto que se dio en Barcequillo. Ponemos a pleno la imagen porque el joven, este hombre, estaba ingresando a su vivienda y segundos antes de que pueda cerrar por completo el portón, ya viene este asaltante, entra dentro del predio a punta de arma de fuego, evidentemente le despoja de sus pertenencias y se retira. Pero esta imagen quiero que se la graben, por favor. Lastimosamente ya uno no puede tener ningún tipo de descuido. Le faltaban centímetros para que pueda cerrar el portón, pero de igual manera tuvo que entregar todas sus pertenencias. Esto ocurría en Barcequillo, San Lorenzo. Un asalto a domicilio, como dicen nuestros locales. Y ahora sí, ayer hablábamos de un hecho de violencia en una estación de servicios de Ciudad del Este. Acá vemos algo similar, pero en una gomería en la ciudad de Limpio, frente mismo a la comisaría de Villa Jardín. Observamos cómo un hombre va a agredir brutalmente a una mujer. No pierdan de vista las imágenes porque ya van a ver la reacción. Por lo visto que existe un reclamo de esta mujer que está allí parada y ya se da la reacción del hombre que con puños y prácticamente la intención de tirarla por el piso. Fíjense, tremenda esta respuesta a violencia extrema. Y tienen que descender estas dos personas que estaban en el automóvil, que habían subido hace instantes nada más, tuvieron que salir para defender a la víctima de esta brutal agresión que quedó todo esto grabado gracias a las imágenes de Circuito Cerrado. 13 con 22, vamos a la pausa.